Una cooperativa de, sí, ellos lo que hacen es la recolección, el acopio y la organización y el fardo de los plásticos. De los plásticos en general. Ellos lo que hacen acá en la cooperativa es una vez que traen los bolsones, la gente, bueno, trae también y los dejan los hilos que están alrededor de la escuela y después ellos también recorren el pueblo, traen el plástico lo traen acá al galpón, lo clasifican en colores y después proceden a compactarlo. A compactarlo y después lo venden. Y después los venden. Este año todavía no han vendido nada. Todavía no. Están preparando, sí. Bueno, bueno, nos vamos a ir corriendo para que nos vayan contando. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Paulina. Bueno, Paulina, me da risa porque a ver, mirá, si vos, Walter, se fueron todos, la dejaron a la pobre Paulina acá, la valiente de la escuela. Bueno, Paulina, contame, vos qué hacés en la cooperativa. Acá venimos a separar los martes con la profesora, venimos, a veces recorremos el pueblo, traemos las botellas de afuera y venimos a trabajar, sacamos las botellas, le sacamos las tapas, las separamos, las separamos por color. Las etiquetas. Sí. Y también separamos la de aceite, la de lavandina. Y también los cartones los hacemos como aquellos ya, y después se venden. Y después se venden. Lo recaudado, ¿saben en qué lo van a estar? No. No, recaudan y después... Sí, después se usa para toda la escuela. Para toda la escuela. Bueno, voy a ver si logro, si no se van, a ver, si no se va ninguno, uno solo, a ver. Hola, ¿cómo te llamás? Diego Rodríguez. Bueno, Diego, contanos, vos también participás de esta... Sí, estoy en el grado en el cual fue el fundador de la cooperativa. ¿Y cómo salió la idea? Y nuestros compañeros. No, yo no estaba con eso, pero vine hace dos años y por eso. ¿Y qué te parece esto de la cooperativa? Muy bien, porque ayuda a reciclar, ayuda a mantener más limpio el pueblo. Sí. Y también logramos recaudar algo para la escuela para poder mantenerla bien. Bueno, ¿y es mucho trabajo? No, queriendo se puede. Queriendo se puede, me encantó esa frase. Bueno, no se vayan, no se vayan. A ver, no se vayan, cuéntenos. Bueno, se van, no quieren hablarnos más. Bueno, les agradezco a todos ustedes, les agradezco a la directora y felicitaciones por este proyecto. Sí, están muy tímidos. Los que hablan hoy no están. Perfecto. Pero los chicos que lo hicieron... Igualmente lo que vale es la obra que están haciendo y bueno, es bueno darlo a conocer. Nosotros ahora, que mañana es el Día del Medio Ambiente, nosotros colaboramos mucho con un granito de arena para el cuidado del medio ambiente de Arroyo Dulce. Gracias.